¿Cuáles son los sectores más afectados al trabajo informal? Generalmente los más afectados son la construcción. En comercio se han detectado algunos casos, pero ha mejorado bastante. Pero generalmente es ahí donde está el trabajo más informal. ¿Cómo es la metodología para hacer inspecciones? ¿Ustedes reciben algún tipo de denuncia? ¿Tienen líneas? Se trabaja con denuncias anónimas, se trabaja con denuncias telefónicas, con denuncias escritas. Y también nosotros tenemos salidas sobre el listado de comercios y empresas que posee el Ministerio de Trabajo de la provincia. ¿Cuántos trabajadores activos hay hoy en la provincia? ¿Tienen alguna cifra? Sí, hay alrededor de 70.000 trabajadores activos. Así que por eso es tan baja la tasa de informalidad. Y bueno, esto hace de que nosotros, al tener unos números tan positivos en este tema, a nosotros se nos hace más fácil poder ver los nichos de dónde debemos capacitar y a dónde tenemos que profundizar para que la gente que hoy está desocupada pueda conseguir un trabajo decente. ¿Cuáles son esos nichos, carrera? Generalmente tienen que ver con el... Sobre todo tienen que ver con las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, los software que es donde estamos teniendo, los oficios tradicionales que ya... Pero ya tienen los oficios, ya no tienen que ser un curso de aquellos que se daban antes para tener un certificado. No, hoy se hacen cursos prolongados y se van haciendo por etapa. En la segunda parte de la técnica de la investigación, ahora también sostiene que quede la ideas de la comida. Gracias.